En la playa, no es lo de Semana Santa que los naranjos, y risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua, y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas, y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea, las dejé amarrar, tal como me lo digo, las tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche, risita, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe, ya, pues acuérdate que mañana a las 8, te llamo, para que vaya a recoger las paelleras, y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero, risita, ¿qué? Ve, ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde, ya están aquí, mira el bañador, la chancla, todo es peinado, porque no me dio tiempo o nada, ponerme la chancla, y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea incómoda para ella! ¡Y tú! ¡Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entrometí entre las piedras de chipillones, desde el faro, y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y al dejo la 20 paelleras. ¡Azámate! ¡Azámate mía donde llega el agua! ¡Llega para el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! Eso, hay que hacer lo que se hace para ahora, con los dos sacos de arroz. Llamo, llamo para Sevilla, llamo a Sevilla, que hay un país. Estuve yo con el pañado, con el pañado y con la pañita, el cocinero. Nos vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pañita. Me cobró el tío la pañita, y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicado a la pañera, ¿vale? A lo mejor está en el barco ese, en el petróleo. ¿En el prestigio? ¡En el petróleo, sí! Y ya no trabajé más en la cocina. Me aburrí sin la cocina. Bueno, pobrena. ¿Me dieron el dinero del bote? Gracias.